Buenos días, en primer lugar, presentarme, soy González Ante Esteban, soy coordinador del Grupo de Investigación de Fruticultura y Viticultura de la Universidad Pública de Navarra, aquí en la Escuela de Agrónomos de Pamplona y lamento mucho no poder estar presente para poder disfrutar con todos vosotros de un día como el de hoy, en el que se presenta este inicio de recuperación del material vegetal de la comarca de Los Pedroches. Me ha pedido Francisco Javier Domínguez que, ya que no podía estar allá, hiciera una brevísima presentación de lo que hemos hecho en colaboración con ellos y allá voy. Esta colaboración se originó a principios de 2019 cuando Francisco Javier me contactó a través de un amigo común, de un viverista de Navarra, para decirme que había material interesante, raro en dicha comarca y que a ver si estaríamos nosotros en disposición de identificar ese material. Nosotros como universidad intentamos dar este servicio a todo el mundo, hay empresas, hay particulares, hay instituciones que nos piden colaborar en esto y nosotros siempre estamos a disposición de ellos. Y en este caso lo que nos envió Francisco Javier fue en 2019 un total de 26 muestras para identificar y en 2020 un total de 11 nos ha enviado. ¿Qué se hace con este material? Bueno, este material se le extrae el ADN, se analiza y se compara ese ADN con el que está recogido en bases de datos de identificación mariental. Es un proceso relativamente sencillo, pero que lleva tres, cuatro semanas en ser completado. En el material que hemos recibido hay plantas que son interesantes, hay plantas que no lo son tanto y voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos. Por un lado hay un número importante de plantas que son lo que llamamos nosotros accesiones únicas. ¿Qué quiere decir? Que son plantas únicas que no coinciden con ninguna variedad de las que están en las bases de datos. Así, al decir que son únicas puede parecer que serían las más interesantes, pero realmente no suele ser así. ¿Por qué? Porque esas plantas pueden ser simplemente fruto del crecimiento espontáneo de una planta a través de una semilla que de manera natural se ha reproducido. Luego, por otro lado, están variedades que son conocidas en la zona o en otras zonas y que se han podido identificar muy bien. En ese sentido, en la prospección de esta zona se han encontrado plantas de Pedro Jiménez, dos en concreto, de Cayetana Blanca, otras dos, tres de Alarige y una de Garracha. Son variedades relativamente conocidas y que tienen interés a ver que estaban en esa zona. Además, ha aparecido una planta de la variedad Sultanina, que es una variedad de uva de mesa, que también es lógico que esté por ahí, y este año, algo interesante, nos han aparecido dos plantas de la variedad Eben, que se escribe con H y con B. Esta variedad Eben es un poco particular porque ha sido identificada por investigadores de La Rioja, de Madrid, de Portugal, como madre de un número muy importante de variedades españolas. No suele aparecer en las prospecciones, es relativamente raro y es una variedad que tiene flores femeninas. Y es una curiosidad que hayan aparecido dos plantas de Eben. ¿Por qué? Porque realmente indica que es una variedad, que es una zona, mejor dicho, en la que ha habido un desarrollo varietal importante y que se ha conservado esa variedad Eben. Además, nos han aparecido otras dos variedades que serían realmente lo más importante o lo más singular de lo que ha aparecido. Todo el material hay que conservarlo, hay que multiplicarlo, hay que estudiarlo, pero si tuviéramos que elegir qué material es el más interesante, además de esta variedad Eben, sería lo que nosotros hemos llamado Grupo 1 y Grupo 2. Voy a intentar explicar qué es eso. Grupo 1 es un total de nueve individuos que se han sido recolectados en distintas zonas de la comarca, según me ha dicho Francisco Javier, separadas en ocasiones bastantes kilómetros, que coinciden todas en su perfil genético. ¿Qué quiere decir que coinciden? Que son una variedad fijada, que se cultivaba en la zona y que se ha mantenido. ¿Cuál es la cuestión? Que esta variedad no coincide con ninguna de las que están registradas en las bases de datos oficiales. Con lo cual, no sabemos qué variedad es, no tiene un nombre, pero desde luego es una variedad muy importante en la zona. Sabemos que es una variedad blanca y seguro que Francisco Javier os puede contar o nos habrá contado ya algunas cosas más interesantes. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos Grupo 2, que en este caso son cuatro muestras, tres de las encontradas en 2019 y una encontrada en 2020, que es una variedad cinta y que igualmente no está en ninguna base de datos, pero ha aparecido en zonas diferentes y por tanto es una variedad fijada y que se cultivaba en la zona. Habría que buscar en referencias históricas si puede coincidir con la descripción de alguna variedad que se cultivara en la zona. De esta última variedad, además, señalar una cosa que es curiosa, que hemos podido determinar que Eben es uno de, digamos, que está relacionada genéticamente con Eben, con esta variedad femenina a la que hablaba antes. Lo más probable es que Eben sea la madre de esta variedad, que sea un cruce de Eben por alguna variedad desconocida que, como les he dicho, ocurre en muchas variedades ibéricas. Esto es un poco el mensaje en plan casi telegráfico de los resultados y de un poquito de interés. Realmente lo más importante es el trabajo que queda por hacer. Queda por recopilar bien ese material, conservarlo, buscar si aparece material nuevo, si aparecen variantes de ese material en la zona, caracterizarlo, cultivarlo, elaborar vinos... Quedan un montón de cosas. Pero es verdad que es de destacar que se acometan estos trabajos, porque realmente es un material que está en peligro de extinción y si no lo cultivamos desaparecerá. Y creo que, bueno, pues, tanto iniciativas particulares, ¿no? Como esta que nos reúne hoy, como el impulso institucional, que sin duda, pues, hay que dar a esta iniciativa, pues, permitirán recuperar una viticultura singular y única, ¿no? Ya en este país nos hemos dado cuenta de que cultivar variedades extranjeras puede estar bien inicialmente, porque llama la atención, pero realmente lo que busca el consumidor en cada zona es probar sus vinos típicos, ¿no? Y una de las patas de esa tipicidad siempre van a ser las variedades locales, ¿no? Entonces, bueno, pues, agradecer a todos y a todas el estar en este acto y en hacer difusión de estos trabajos. Y, bueno, enhorabuena a Francisco Javier por toda su iniciativa y, por supuesto, para cualquier cosa, pues, a su disposición me tienen. Gonzaga, Sante Esteban podrán encontrarme seguro en las redes, pues, para cualquier cosa que quieran consultar. Muchas gracias y que pasen un buen día.